Atención porque, como sabemos, arrancó la operación limpiar a Rocío Carrasco y mejorarle la imagen. Como veíamos ayer en el programa de la Televisión Pública de Corazón, tanto Alba Carrillo como Luis Pliego, esta persona que debería llamarse a silencio con la vergüenza que da su panfleto de lecturas, y Terelu Campo, que creo que es la única más rescatable de ahí, dentro de ser una víbora más, pues nada, le tiraron flores a Rocío Carrasco y a Fidelito por la supuesta boda que va a haber ahora en este año. Por supuesto, La Marea Azul no se quedó de brazos cruzados y le recuerdan a todo el mundo la condena que ha tenido por el pequeño David Flores. Aquí, como vemos, el periódico de España, El Mundo, La Vanguardia, 20 minutos, todos los medios de comunicación se hicieron eco, e incluso los panfletos como puede ser la revista Lecturas o Vanitatis no pudieron hacerse los tontos con la condena de Rocío Carrasco y si bien la matizaron y trataron de echarle la culpa a Antonio David, etcétera, etcétera, diciendo como que Antonio David lo obligó a su hijo a demandar, no hay tu tía. También aquí vemos que los medios de comunicación ya se están haciendo eco, ¿no? De, por ejemplo, en este caso, Alba Carrillo destapa que Fidel Alba siempre quiso tener un hijo con Rocío Carrasco, Fidel ha querido ser padre, ¿no? Como empieza el lavado de cara de la parejita Iberdrola para tapar, por supuesto, los escándalos judiciales, tapar que el documental ya no se lo cree nadie, solamente las charos que ponen ahí hashtag apoyo Rocío todos los días, que deben ser no más de un centenar que andan por ahí y que, por ejemplo, Antonio David Flores, Hola Moreno, Rocío Flores y La Marea Azul, en general, siguen teniendo un gran apoyo y muchísima más cantidad de gente apoyando la causa y también esperando, ¿no?, a que ocurra alguna injusticia más en la televisión para estar ahí presentes. Alba Carrillo, Trelu Campos y la propia Rocío Carrasco siguen robando cámara con dinero público, así que veremos cuándo solucionan eso y sin mucho más que nos vemos en la siguiente noticia.